Y con esta nos vamos, con esta nos vamos, muchas gracias queridos invitados, escuchad y comparadnos aquí dentro Atención, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama tu grupo? ¡Histeria! ¿Para quién? Para ti, para ti, y para ti también Y las manitos arriba, las manos arriba, con las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y te gusta y me gusta, es donde es que dale Eres, vamos a cantar, mis compadres, los palquisires, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio Corazón que sientes, y no lo puedo entender, te odio, te odio, te odio, te odio Dios te odio, no sé vivir sin ti Padre de Dios mío, ¿qué es lo que Dios te va a hacer? Solo sé que hay dolor Lo que triste es en mi corazón Dios mío, dime qué me pasa Hacerse el odio por tanto amor Vos serán llegado a quien jamás Lo que triste es en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío, dime qué me pasa Hacerse el odio por tanto amor Vos serán llegados a quien jamás Dios lo sé Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Ay, a cama! Escucha, no pará Los sentimientos ¿Dónde están los chederos esta noche? ¡Muchas gracias! Los haricinos William, a Isabel, a Isabel, a Isabel, a Isabel ¡Muchas gracias!